... Hace un año primero fue el ruido, ese ruido espantoso que venía acompañado por temblores y que llenó de terror a los habitantes de la villa. Después el cielo se puso negro a la una de la tarde y por último, desde ese cielo negro, empezó a caer arena, kilos, kilos y kilos de arena volcánica. Miles de kilos de arena volcánica que terminarían tapando un paraíso, convirtiéndolo en un desierto gris. Esto es arena, esto pesa, la ceniza va a venir ahora, que es muy livianita, la ceniza la puede embarrer cualquiera, pero esto es arena, arena pesada que ahora está mojada y hay que sacarla, porque la gente tiene que seguir viviendo. Prácticamente no estamos trabajando, nosotros estamos acostumbrados a entrar a las 6 de la mañana y no a las 10 de la noche, estamos viniendo a las 9 de la mañana, cerramos al mediodía, volvemos a las 5 y es igual. No pasa nada, estamos digamos en la ruina en este momento. Con las lluvias, esa arena se transformó en algo parecido a la arcilla, mucho más difícil de sacar de los techos. El panorama no podía presentarse peor, pero a un año, el trabajo, el esfuerzo y la solidaridad de sus habitantes convirtieron ese desastre en este presente. La villa está increíble, yo te diría que casi el 100, no, está el 100% recuperada. Gente que si no la conocía antes o hacía un tiempo que no veía, no iba a tener, jamás iba a pensar de que acá había caído un volcán, ¿no? Y eso se hizo en 10 meses, ¿viste? O sea que realmente ya te diría que es casi un milagro. Pero ahora nos damos cuenta de la magnitud de lo que pasó, pero ahora viendo cómo está Villa Langostura realmente es un recuerdo. Es un gran recuerdo porque nos va a quedar grabado como aquella primera nota que me hizo Dominique, que en ese momento nadie entendía nada, teníamos 40 centímetros, 35 centímetros de arena tirada en el piso como si, qué sé yo, todas las canteras del mundo hubieran venido en un camión y te la hubieran dejado a la noche. Bueno, y ahí fue donde recapacitamos y bueno, pero hoy estamos de vuelta en carrera. Todos pusieron un granito y todos hicieron algo y cada uno de los habitantes de la villa como quedamos, ¿viste? Es como quedás este, a ver, vacunado o como quedás anestesiado diciendo, bueno, ahora hay que hacer, hay que ponerse las pilas y todo el mundo sacó la arena a la calle en tiempo récord, la provincia se portó bien, este, trabajó muy rápido y hoy volvió a ser el cuarto lugar más lindo del mundo. Salimos adelante trabajando, apostando por nuestro pueblo, este, trabajamos muchísimo y bueno, le pusimos todas las fichas y confiamos en Dios que esto va a pasar. ¿Cómo está hoy Villa La Nostura? ¿Cómo está la gente? Hoy estaríamos, digamos, casi felices, este, no falta que venga el turismo, mucho turismo, pero estamos muy bien, estamos preparados para recibir toda la gente que quiera venir, está muy lindo, yo te diría que está muy lindo, mejor que antes tal vez porque la vegetación ha venido muy linda y estamos muy felices de poder estar tranquilos de nuevo en este pueblo. Bueno, era un proceso natural que teníamos que aceptar y que, bueno, había que esperar y bueno, hoy esperamos y se ven los frutos. Ustedes son oriundos de acá de Villa La Nostura, ¿en algún momento pensaron en irse? Sinceramente no, la única manera en la que hubiésemos, la verdad, pensado en irnos era si se declaraba algún tipo de orden de evacuación o algo, pero siempre pensamos en seguir trabajando y de hecho el local nunca cerró, estuvo siempre abierto durante todo el proceso. Hay gente que volvió y hay gente que no volvió, pero bueno, esperamos que a lo mejor esta otra temporada de invierno o verano, alguno más venga, ¿viste? Pero por ahora, los que se fueron, algunos muy poquitos son los que volvieron. Ahora uno llega a la Villa y está totalmente diferente, inclusive más linda. ¿Cómo está hoy la Villa? Está hermosa, digamos que está hermosa, aparte de las plantas, cómo han crecido. El verde que tenemos es un verde fuerte, inglés, ¿viste? Fuerte, lindo. Y bueno, las rosas ya las estás viendo, han florecido hermosas. El volcán, por suerte, está casi apagado. No tiene actividad. Y tenían razón los que decían que las cenizas iban a fertilizar el suelo. La Villa está más verde que nunca y el lago tomó un color turquesa, convirtiendo a la zona en el soñado paisaje de los cuentos. Dentro de muy poco, este paisaje se cubrirá de nieve y el cerro espera con ansias a los miles de esquiadores que no pudieron disfrutarlo el año pasado. Es imposible no hacer la típica comparación. Sí, Villa Langostura renació de entre las cenizas. Y vaya si es una linda noticia.